...en tanto que en la zona de la sexta brigada aérea, dos grados seis bajo cero, con una térmica de cinco, seis bajo cero. Lo vamos a saludar al contador Roberto Tassara, que pese al frío ha venido acá, está presente, ¿cómo le va Roberto? Era un compromiso, ¿no? Era un compromiso. Sí, bueno, buen día, un saludo para todos. ¿Fresquito afuera? Muy fresquito, sí, sí. La verdad que está... Tres grados lo que estaba marcando. Sí, sí, ya vamos, hay un poco menos allá en el descampado, en el campus debe estar más fresco. Seguro, siempre. Siempre, sí, siempre. Dos seis bajo cero. Por lo menos si está parecido a lo que es la sexta brigada. Correcto. Bueno, el contador Roberto Tassara, rector de la Universidad Nacional del Centro, estuvo en el plemenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, el famoso SIN. Y ahí se tratan varios temas. ¿Dónde fue la reunión, Roberto? La reunión fue en la Universidad Nacional del Nordeste, que está en Corrientes y en Resistencia. Ajá. Parecido a nosotros, tiene dos sedes. Correcto. En este caso, así que empezamos en Corrientes el día jueves y terminamos en Resistencia el día viernes. Bien. Principales temas, me imagino que el presupuesto no debe haber estado ausente. El presupuesto en dos facetas, ¿no? Una, cómo cerramos el presupuesto de este año. Y otra, bueno, lo que es la pretensión del sistema universitario de presupuesto para el año 2020. Para este año, bueno, un pedido de refuerzo de 4.000 millones de pesos, con una declaración incluso alrededor de esto, porque era importante destacar, digamos, que somos absolutamente conscientes de la situación que tiene el país, y sobre todo los más marginados, los más pobres, los que están sufriendo más la crisis económica. Pero bueno, tenemos que hacer también nuestro reclamo porque es para gastos de funcionamiento y no queremos que se piense solamente que estamos pensando en los aumentos de la luz, de los combustibles o del gas. Va más allá de eso. Y sí, sobre todo las cuestiones del bienestar estudiantil. Estamos incrementándose en todas las universidades, en algunas mucho más que en las nuestras, la cantidad de estudiantes que necesitan comedor universitario, comer con menúes accesibles, en lo posible residencias universitarios, subsidios para poder pagar alquileres, las becas que ya han quedado totalmente atrasadas en su valor. O sea, hay un conjunto de todo lo que hacemos por el cuidado de la salud, para decir todo un tema que tiene que ver con la necesidad de retener a nuestros estudiantes, donde hay, acá se siente, de hecho hemos votado una partida especial que propusimos desde el rectorado para atender necesidades urgentes que no las cubre ni la beca, ni el comedor, ni, digamos, alguien que necesita alguna mano urgente, algún estudiante. Tenemos un resguardo de un millón de pesos que hemos puesto para atender esa situación. ¿Y en qué circunstancias se puede activar, digamos, ese dinero? Bueno, cuando están en una circunstancia que, digamos, no tienen residencia porque está pagando alquiler, pero no llega a pagar el alquiler. ¿Y el estudiante va a la...? Va a la UNOCE, lo atienden en bienestar, están las asistentes sociales, el Centro de Estudiantes también participa, digamos, y de alguna manera ratifica la... Es decir, para que no haya abusos. Correcto. Está todo preparado y normado y, bueno, eso también está funcionando. Pero, bueno, hay situaciones, lo decía, un rector del Gran Buenos Aires decía, bueno, estábamos en una reunión de contadores mirando el tema presupuesto, bueno, el rector de Mar del Plata es contador, la vicerectora de la UNOVA es contadora, yo soy contador, y después estaba el rector de Urlingan, que es el presidente del CIN y el de San Martín. Y ellos nos decían, ustedes quizás ni se dan cuenta de la dimensión de la crisis, no la viven porque cualquiera de esas tres ciudades, Junín, donde está la UNOVA, bueno, el sector agropecuario tiene lo suyo, no está cayéndose a pedazos la ciudad, está con problemas. Tandil seguramente también tiene el turismo, tiene el polo informático, el Mar del Plata tiene la pesca, tiene el turismo. En el Gran Buenos Aires tenemos pymes y changas. Pymes y changas. Así dijo. Y las dos se están cayendo a pedazos. Entonces la situación que ellos tienen es muy severa. Bueno, eso llevó a que pidamos este refuerzo para poder atender necesidades a veces que son propias de la universidad en tanto y en cuanto sostenemos que la educación superior es un derecho universal, un derecho humano y que es para todos. Sí, que quede claro porque por ahí alguien dice, bueno, acá también tenemos pymes y gente que hace changas. Pero en el conjunto la realidad es mucho más, obviamente, pero lo aclaro por las dudas porque siempre hay susceptibilidades. Claro que acá hay gente extremadamente complicada y eso es cierto también y seguramente estudiantes que se ven afectados. Pero bueno, viviendo en Tandil, si hay estudiantes de Tandil viviendo en Tandil, siempre es un poco más fácil. Hizo referencia a este refuerzo presupuestario de 4.000 millones de pesos para distintos rubros. No habló, por ejemplo, del tema salarios docentes porque, bueno, a partir de las medidas que tomó el gobierno han salido algunos gremios para plantear que han sido discriminados los docentes que no han tenido ningún tipo de mejoramiento. Sí, bueno, los docentes habían cerrado su paritaria, también los no docentes, de alguna manera eso planteó un camino. Yo creo que sí, que necesitan un reconocimiento en alguna de esas medidas, que son muy paliativas. En ambos casos, eso se charló también con el Secretario de Políticas Universitarias, él reiteró que, bueno, todos tienen cláusula gatillo, digamos, de alguna manera el proceso inflacionario en noviembre, que es la primera cláusula y después en febrero, debiera, entre comillas, ser recuperado. Bueno, veremos. Pero, digamos, el contraargumento es ese. No vendría mal que, mientras tanto, así como se hizo a principios de año, cuando se cerró la paritaria se dieron sumas fijas, que van siendo absorbidas por los aumentos porcentuales que se pactaron. No vendría mal alguna de esas cosas. Eso de los gremios que expusieron en el plenario estuvieron duros en ese sentido. Dejemos para el próximo bloque una pregunta que tiene que ver con la situación presupuestaria actual de la universidad. ¿Cómo está? ¿Cómo llegamos a fin de año? Claro. Y también un poquito más, también hablar sobre, bueno, estuvieron haciendo números para el año que viene. ¿Cuándo? No sabemos qué va a pasar esta tarde. A ver, ¿cómo? En esa inestabilidad, ¿cómo hace un economista para planificar? Claro. Somos absolutamente conscientes de... Pero bueno, también, digamos, por parte del gobierno y en el caso nuestro y creo que en todos los casos, hay una institucionalidad que se trata de preservar lo más que se pueda. Y el 16 de... El 15 de septiembre, alrededor del 15 de septiembre, hay que presentar al Congreso el Poder Ejecutivo el presupuesto del año siguiente. Que puede no ser el presupuesto que ejecute el presidente que sea electo en noviembre y que tenga que tener recorte. Pero por ahora, porque además el presupuesto, a ver, quiero terminar con esto. Hay que entender que debiera ser, aunque en las crisis esto se pierde un poco, el plan estratégico puesto en números de necesidades financieras. Es decir, no es que estamos pidiendo cualquier cosa. Estamos pidiendo cuestiones que tienen una razonabilidad en función de lo que el sistema universitario entiende que tiene que hacer para seguir manteniendo la mejor calidad, la mayor cantidad de inclusión posible y de retención. De estar Roberto Tassara con nosotros, seguimos charlando en el próximo bloque. Muy bien, señor. Vamos a darnos una botita. ¿Con qué temperatura, Rodolfo, acá y allá? En este momento, en el centro de la ciudad de Andrés, poco más de 3 grados de temperatura, en tanto que en la zona de la 6ª Brigada Aérea la temperatura estaba en 2 grados 6, bajo cero. Seguimos charlando con el contador Roberto Tassara, rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó el plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional. Y en ese marco, más allá de la cuestión presupuestaria, Roberto, hubo algunas otras declaraciones también que vale la pena mencionar. Sí, pues, bueno, de alguna manera se introduce el tema a la cuestión anterior cuando hablamos del refuerzo, pero sabiendo que estamos pidiendo un refuerzo en una situación que para muchos argentinos es mucho peor que la de la propia universidad, que además es una institución. Pero bueno, ya explicamos por qué. Pero a su vez se sacó un documento por una preocupación por la situación económica, social y política, generada después de las PASO. Bueno, poniéndonos a disposición, de alguna manera, del sistema universitario de los candidatos de las agrupaciones políticas para ayudar con los equipos técnicos, con los que puedan necesitar, a una salida y llegar a la mejor situación posible cuando asuman las nuevas autoridades. Y aún después, digamos, el sistema universitario tiene fortalezas académicas, técnicas, además, que las ponemos a disposición porque creemos que el país requiere de que estas instituciones, como son las universidades, que las sostiene el pueblo, podamos estar al servicio. Así que lo queríamos transmitir, de alguna manera se le va a transmitir a los equipos técnicos de los candidatos y a los propios candidatos. Y finalmente, bueno, la preocupación que nos hicieron llegar muchos científicos de distintas universidades, un documento extenso y técnico en buena parte de él, así que no me voy a referir a los detalles técnicos, pero sobre lo que está pasando en la Amazonia, y donde se marca que claramente ha habido intencionalidades que tienen que ver con resultados económicos y con la necesidad de algunos de aprovecharse de eso, haciendo un daño irreparable para todo, para todo el planeta, porque ahí sostienen los científicos que el 20% de la reserva de ambiente que tiene el planeta está justamente en este sector de la Amazonia, así que también en eso el CIN manifestó su preocupación. Hablando de los científicos y hablando de crisis, me viene la consulta. ¿Han dialogado los rectores o hay algún tipo de inquietud sobre los efectos que puede llegar a tener esta crisis en los científicos, pensando en lo que en 2001 fue, digamos, la salida del país de muchísimos científicos y la pérdida de ese capital tan importante? Y está pasando, digamos, hay como dos situaciones de muchos de los científicos, algunos están muy arraigados, están muy estructurados y muy instalados en la Argentina, en la medida de lo posible estamos tratando de ayudar, la Secretaría de Políticas Universitarias ahora de alguna manera ha tenido que salir a reemplazar al CONICET y ha asignado una partida especial a las universidades que tenemos unidades de doble dependencia con el CONICET para tratar de paliar esta situación. Pero digamos, más allá de los que están arraigados, hay algunos que están decidiendo irse y se están yendo. No tengo noticias en el caso de nuestra universidad, pero sí algunos rectores han manifestado esto. Acá en Daniel, digamos, que no cura, ¿usted se tiene que enterar o puede que ocurra y no se entere por esto de que tiene doble...? Puede que ocurra y no me entere. Porque depende del CONICET, digamos. Sí, puede que ocurra. Seguramente el decano o el director del instituto se entera. Alguien le va a avisar, Roberto. Y posiblemente me avise, pero... Hasta ahora no. No me han avisado, por lo menos. Pero hay otros que están a la expectativa, la verdad. Están con expectativa en función de, bueno, cuál va a ser finalmente el resultado electoral y qué va a pasar con esta... Yo lo he dicho acá muchas veces, digamos. La gran salida para Argentina definitiva de mediano y largo plazo es la aplicación de la ciencia y la tecnología para crear y agregar valor. No hay otra. Ya vemos que cualquier cuestión financiera nos deja totalmente dependientes de... Bueno, básicamente del dólar, ¿no? Pero moneda que no fabricamos. Pequeño detalle. Entonces me parece que el camino es otro. Bueno, en ese sentido todos tenemos la expectativa de que haya una vuelta, digamos, a promover la actividad científica y tecnológica. Hablando de cuestiones económicas, ¿cómo llega la Universidad Nacional del Centro con el presupuesto? Ahora estamos a meses nada más de finalizar el 2019. Bueno, suponiendo, digamos, lo que vaya a pasar en estos cuatro meses no sea mucho peor, llegamos porque tenemos reservas. Estamos pidiendo gastos de funcionamiento para el conjunto de las universidades. De hecho no se está comprando prácticamente nada de equipamiento. Estamos básicamente funcionando como podemos, pero bueno, llegamos con recursos propios que hemos venido acumulando y que podemos sostener la situación a fin de año. No va a haber una crisis de funcionamiento. Igual tratamos de ser lo más austeros posible porque me parece que es lo que tenemos que hacer y lo que merece nuestra gente, pero siempre, y yo lo dije en momentos donde la cosa incluso no era tan aguda, sosteniendo el empleo, la calidad de la enseñanza y de la investigación y nuestras políticas de inclusión. De hecho los aportes que vamos a tener que hacer, esto sí, ya se ve venir claramente, para sostener el comedor universitario, las residencias, son más importantes de lo que habíamos previsto. ¿Cuánto está pagando hoy un menú, un joven que estudia y va a comer allí? 21 pesos. 21 pesos. La verdad que es una gran ayuda para todos los chicos y los padres de los chicos que estudian. Sí, hay universidades donde la situación social es más dura que están con 10 pesos y hay otras que lo tienen concesionado, entonces ya el menú se va para 40, 50 pesos. Pero creo que estamos en un punto intermedio con un precio muy razonable. Además, como le dije, tenemos esta partida del millón de pesos que si hay situaciones emergentes que no están exactamente atendidas por nuestros mecanismos tradicionales, ahí estamos para ayudar. Correcto. Sí, para ir cerrando. El tema de la aplicación de la ley Micaela en el ámbito universitario en la Misen. Bueno, nosotros tenemos un programa de género, además del protocolo de intervención para casos de violencia. En el marco de eso, la directora del programa, Gisela Llamar Rino, está estructurando los cursos que debemos tomar todos, desde el rector hacia abajo. Y lo mismo pasa con otros organismos públicos, así que también estamos charlando. La ley Micaela, en definitiva, lo que dice todos, todos los que son funcionarios y agentes públicos, tienen que tener capacitaciones para comprender cuáles son las situaciones de violencia, discriminación y demás por razones de género. Es cortita la ley, pero plantea eso. Bueno, eso que es cortito hay que armarlo y sobre todo, porque esto es lo que se está pensando, incluso en el CINSE, charlo esto, en ir formando formadores, porque si no sería imposible atender, en el caso nuestro, entre autoridades, docentes y no docentes, unas 3.000 personas, el municipio creo que está cerca de las 2.000 o algo más, si tomáramos y nos solicitara el Poder Judicial, es decir, estamos mirando incluso de trabajar en conjunto, pero el esquema es, bueno, formemos primero un grupo, digamos, que se capacite y se forme, y esos a su vez podrán ir dando otras capacitaciones que no son muy largas, pero sobre todo tendientes a poner sobre el tapete, digamos, la cuestión y que el funcionariado comprenda que esto se presenta y que hay que atenderlo. Correcto. Bueno, Roberto, estaremos atentos, por cierto, la coyuntura hoy, lamentablemente, es la que más tiempo se lleva en la información, pero no queríamos dejar de charlar cada tanto porque, bueno, nuestra universidad es un gran motor, digamos, ante toda la situación de crisis que se vive, una de las, usted hablaba del turismo, hablaba del campo, bueno, la universidad es uno de los motores que tiene Tandil, aunque no nos demos cuenta directamente, muchos por ahí no se dan cuenta, pero, a ver, el presupuesto que maneja la universidad se inyecta en gran parte en Tandil y es algo que no debemos dejar de verlo. No, el aporte de valor agregado es muy grande, quizá es de los más grandes porque como institución, ¿no? Sí, sí, sí. O como empresa, porque es todo subsidio que ingresa a la ciudad sin que salga dinero, digamos, no es como una empresa que compra y vende, entonces, o el municipio que tiene un presupuesto más alto, pero cerca del 50% lo aportamos con los tandilenses, o sea, acá es un subsidio más lo que gastan 7.000 estudiantes que están en Tandil y que no son de Tandil. Correcto. Creo que sí, que es muy importante. Significa mucho para Tandil. Muy bien, gracias, Roberto. A ustedes. Muy amables. El contador Roberto Tazara, rector de la Universidad Nacional del Centro, charlando con él.